¿Una vuelta? La vuelta al rocedal son 3.200 metros. Mirá vos, porque marca 1.800, capaz que la vuelta doble. Bueno, ahora charlamos un poquito más de eso. Bueno, conclusión, cuesta mucho más gastarlas que ingerirlas. Ingerirlas. Así que no pensar que porque uno empezó a hacer ejercicio se puede comer de todo. No, obviamente, por desgracia. Bueno, ahora pasamos a otra cosa. Hay un deporte que a mí particularmente me fascina, me parece de los más vistosos que existen, y es el triatlón. ¿Sí? Tengo imágenes. Esta vez no estuve en esta carrera, no estuve ni cubriéndola, ni corriéndola, por lo cual le quiero agradecer a la gente de IS Sports y de Triamax que me habilitaron estas hermosas imágenes de esta tradicional carrera en Mar del Plata, el half triatlón nativa. Que hay una gran novedad, porque ya me la perdí los dos años que pasaron. La próxima edición, ¿sí? Va a ser en diciembre, siempre se corre en marzo, ¿sí? Y ya avisaron que la próxima edición va a ser el 14 de diciembre y el triatlón olímpico va a ser en marzo, ¿sí? Bueno, eso es donde están haciendo las transiciones. En el triatlón se empieza nadando, ¿sí? En este caso, que es un medio Ironman, se nadan 1.900 metros. Después se sale del agua, del mar, en este caso. Se pedalean 90 kilómetros. Y por último, se terminan corriendo una media maratón, ¿sí? 21 kilómetros. Y quiero contarles quiénes fueron los que ganaron, ¿sí? Verónica Ortega, de Mar del Plata, fue la primera en las damas, con 4 horas, 41 minutos y 58 segundos. Y en los hombres, el gran triatleta neuquino Mario de Lías, ganó por tercer año consecutivo esta carrera y solo insumió 4 horas, 01 minutos y 44 segundos para completar toda esta carrera. La verdad, los felicitamos a ellos y a los casi 400 triatletas que estuvieron participando de esta carrera tan, pero tan linda en la bellísima Mar del Plata. Bueno, y hablando de triatlón, les quiero contar una noticia que a mí particularmente me puso muy contenta. ¿Cuál es? A ver. Vieron que les vengo hablando de los OESUR, los Juegos Sudamericanos hace rato. Bueno, tuvimos un oro, o sea, una medalla de oro y una de plata para el triatlón argentino, que fueron Gonzalo Telechea y Luciano Tacones, se quedaron en lo más alto en estos Juegos OESUR. Así que realmente felicitarlos a ellos y desearles lo mejor a los atletas que van a estar participando. El 13, hoy ya es 12, ¿no? Hoy es 12, claro. Bueno, el 13, es decir, mañana van a estar participando muchos atletas argentinos, empiezan las competencias de atletismo. Así que les deseamos lo mejor a ellos. Grandes corredores como María Peralta, Rosa Godoy, Javier Carriqueo, van a estar participando mañana. Desde acá los estaremos alentando. Mucha suerte a los argentinos. Y para la próxima les voy a traer muchas noticias de todo lo que ha pasado con nuestros atletas argentinos y de la carrera en Córdoba que me voy a correr. Muy bien, en Provincia. ¿Qué pasó con la camarita? Me compré otra. ¿En serio? Así que les voy a traer. Y sí, ¿qué voy a hacer? Si esperaba que apareciera. Estoy esperando una, me voy a comprar la GoPro en esta semana. Así que, la semana que viene te traigo las imágenes de la carrera en tu bella Córdoba. Vamos a ver, gracias Carito. A vos. Muchas gracias, Caro Rossi, como siempre con todo el running. Ahora a las 2 de la mañana, 2 minutos, repasamos los principales títulos.